La Fundación VivoSano es una fundación dedicada a la difusión de un modelo de salud y de medicina. Nosotros decimos que la salud es nuestra responsabilidad. Es el logotipo que me enganchó a mí cuando lo vi. Eso es muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta cómo están cambiando para el futuro y cómo la demografía nos va a obligar a que de alguna manera nos empecemos a cuidar y a ser responsables, a conocer y a cambiar de actitud. Porque si no, no va a haber recursos. Entonces, desde ese punto de vista, la Fundación había preparado un proyecto que es la idea del llamado paciente experto. Y el paciente experto es un paciente que, lejos del modelo antiguo, en donde los médicos o los profesionales de la salud no les gustaba nada, que sus pacientes conocieran cosas, les ponían muy nerviosos, Para la medicina que nosotros preconizamos, un nuevo modelo de medicina que se llama medicina integrativa, que si quieren luego hablamos un ratito de ella, la idea es todo lo contrario. En ese momento el paciente se convierte en un elemento vital, imprescindible, protagonista de su enfermedad y por lo tanto debe conocerla muy bien para ayudar al equipo médico, ayudar al equipo de salud a que él se cure. Y desde luego no es un sujeto pasivo. Elisa es una fantástica nutricionista y ella tiene mucha experiencia. Dice que no, pero no se engaña. No se engaña. En el campo de los fibromialgicos hemos visto muchos pacientes de fibromialgia, ¿verdad? Muchos. Muchos. Y además los hemos visto tratándolos con un modelo diferente, ¿no? Entonces desde ese punto de vista, por ejemplo, lo hablaremos luego, la nutrición para nosotros es vital. Es fundamental. Para todo, creo. Para todo, así es. Pero en este campo es vital. En este caso más. ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? Sí. Porque cuando le quitan la solanacia ya les da un ataque de nervios. No, pero cuando la gente empieza a ver beneficios con la alimentación, se empieza a encontrar bien, pues todo cambia, ¿no? La perspectiva es diferente y la verdad es que se van adaptando muy bien. Ya. Y también. Es muy importante cuando se hace cualquier tipo de acción terapéutica ser consciente de que uno tiene que controlar síntomas rápidamente. sino el paciente, que suele ser un paciente que, como ustedes saben, ha ido rotando de médico en médico, y entonces se enfrenta a un nuevo modelo de medicina, como es este de la medicina integrativa, se enfrenta para decir, a ver estos, ¿qué me cuentan? Va un poco espectivo siempre. Efectivamente. Con la red, pero está muy resalido. Claro, ya han pasado por tantos, les han hecho tantas cosas, se han conocido tantos, que efectivamente les han resuelto una vez parcialmente, luego volvieron a otra vez a tener sus problemas. Y entonces se enfrentan, por una parte, con dos criterios. Uno, con cierta ilusión, porque lógicamente la esperanza la pierden. Y luego está la otra, que es el escepticismo. Por eso, controlar síntomas, que el paciente inmediatamente, en un corto espacio de tiempo, dos semanas, tres, un mes, encuentre que hay cambios, eso es vital. Un aliviógeno, sí. Vital. Y eso es un elemento esencial. Me gustaría preguntarlas por qué se han interesado en venir a esta charla. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la motivación suya? Yo vengo de la Asociación de Fibromialgia de Talavera de la Reina. Y entonces yo trabajo con ellas, las ayudo en lo que puedo, en lo que me oyen, claro. Porque no me oyen, pero no me dicen para nada. Son muy rebeldes, o cuesta mucho. Y hago acupuntura, hago neopatía, hago reflexología y alguna cosa más. Y trato de hablar de la comida, por supuesto, tratando de que no todo son pastillas, de que también hay cosas de... No te tomes un calmante, pero al mismo tiempo vas a ir de zorra de solanácea, baja la solanácea y te comerás una pastilla menos. Y así estamos. Entonces, yo vengo porque trabajo con ellas en eso. Pero tengo que luchar mucho con ellas, con la decepción y con el médico. Y con el médico, sobre todo, mucho. Porque, ¿qué es eso de traumil? Donde haya un voltarell que se quite, lo que sea. Y entonces, claro, llega un momento que ya no puede ir más. Entiendo perfectamente lo que me dice porque yo esa medicina de combate, esa medicina de protocolo, la he practicado muchos años. Y por unas circunstancias personales, pues uno empieza a cambiar. Entiendo a mis compañeros que practican una medicina de, digamos, modelo de seguridad social, modelo de combate, modelo de analgésicos, antiinflamatorios, hipnóticos. Tramadol, antidepresivos, ¿verdad? Sí, dije, trae un... Sí. Lo dije, por citarte el primero, el voltarell, que lo hice conmigo, pero hay... Sí, 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 hay un listado, hay un listado impresionante. Y entonces, claro, y entonces todas estas pacientes te vienen siempre con el mismo protocolo. Ya lo han hecho. Sí, pero después es muy difícil combinar lo que tú le estás pidiendo con lo otro. Entonces, toma los dos. Le pregunto a mi médico. Entonces, el médico te va a decir, oye, es una porquería, homeopatía, ¿por qué tú no querías? Bueno, fuera. Entonces, no ha servido para nada. Entiendo todo lo que le pasa porque es algo que, evidentemente, todos aquellos que hacen una medicina diferente, pues se enfrentan a este hecho. Pero es un escenario que hay que aceptar. Es un escenario en donde muchos pacientes llegan a un momento en que se dan cuenta al cabo de los años que no han logrado nada. Que además su hígado puede estar tocado, o su riñón está tocado, o su estómago está tocado, porque todos toman homeoprazole, ¿verdad? De paso. Y no han conseguido nada. Y empiezan, como ahora la gente es distinta, la gente ya es más lista, se informa. Se informa. La mente empieza a cuestionarse, esto es otro tema que la medicina también tiene un miedo horrible al cuestionamiento. Y si no tiene curaciones por otro tipo de medicina, es que a veces no... No, no le gusta nada al respecto. No, y sin... Usted no sabe, el que sabe soy yo. Pero esto es comprensible, comprensible en un modelo médico que se ha formado así. En la universidad se estudia. Yo te estoy explicando lo que me pasa. ¿No es que sean malos? No, no, al contrario, son así. Entonces, pero también hay mucha gente que se está cuestionando, ¿eh? Dentro de la clase médica... Cada vez más. Hay mucha gente que está teniendo un cuestionamiento distinto. Y entonces está empezando a plantearse que lo que le enseñaron y lo que le explican y lo que le protocolizan y tal, realmente no hacen nada. No consiguen nada. Y ellos mismos, cuando el paciente se va, sufren frustración. Es muy duro para ellos. Yo creo que eso. Y cuando ven que no... Por eso no lo quieren aceptar, ¿eh? Porque yo he tenido el caso de mi hija con una dermatitis severa, atópica, todo el cuerpo, desde el niño Jesús, y idiopática. Y entonces, sin solución, con 11 años de repente, y a mí ya me han curado gromeopatía. Y hace ya dos o tres años, desde 2008 más o menos, que está estupendamente... Entonces, claro, le cuentas a su pediatra de toda la vida y lo oye y... Te dice que es un placebo, no es un placebo que tú entiendes, me dice. Sí, no lo entiende, no lo entiende. Entonces, me imagino que para él también, claro... Yo se lo conté porque digo, si tienes algún niño que le pase lo mismo, ya sabes que es una opción. Que, oye, que a lo mejor a mí me fue bien y a otra persona le va bien acupuntura o le va bien cualquier otra medicina. Y mi madre, y mi madre ya toda la vida con los productos estos y vamos, está estupenda. La verdad que tiene, está estupenda. Entonces, claro, lo cuentas eso y es un choque para ellos. Hay gente que lo acepta y dice, sí, pues cuéntame, ah, pues mira, tal. Y hay gente que de repente ves que se quedan callados y no saben qué decirte porque les choca mucho. Es un tipo de... ¿Cómo que se ha sanado con eso? ¿Viento cómo estaba Natalia? Es cierto, es cierto. Ha dicho usted una palabra que me ha gustado mucho, que es el tema de sanar. Claro, es que yo creo que la sanación es la palabra... Bien. Lo ha hecho usted muy bien. Porque en las enfermedades crónicas, la fibromialgia lo es, ¿no? No, muchas veces la medicina tiene un problema. Y es que la medicina está acostumbrada a curar. Entonces, cuando uno logra curar, surge un proceso de no sé qué hacer. Me frustro. Y entonces yo solamente hago el parcheo de síntomas. Sin embargo, es muy importante, también en pacientes con enfermedades crónicas de cualquier tipo, tener una conciencia distinta, que es el acompañamiento en el sufrimiento. Muchas veces el terapeuta, independientemente si este es médico o es otra cosa, ¿eh? Ya me pongo ahí. Sí, terapeuta. Un terapeuta. No sabe qué hacer cuando un paciente le relata sus sufrimientos, le genera angustia. Porque, claro, lo que le gustaría a ese terapeuta es inmediatamente actuar y solucionar el problema. Pero no lo podemos conseguir. Una acción inmediata. Y entonces, muchas veces, hay que trasladar esa empatía que se tiene con el paciente de una manera sosegada. Y conseguir que el paciente entienda que no le vamos a dejar nunca solo. Que a veces, muchos de estos pacientes tienen crisis muy importantes. De dolor, de insomnio, de molestias intestinales, de situaciones de trastornos del estado de ánimo. Muy importantes entran en crisis. Y entonces, ¿brotes? El brote. Esa es la palabra, ¿brote? No, la palabra, ¿brote? El brote. En todas las enfermedades crónicas hay eso. El brote. El brote. Yo me muevo en esta, para mí, el brote. A veces te empiezan a hablar y después te dicen, el brote. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Lo saben perfectamente. Y entonces, en ese momento es muy importante saber que podemos ayudarles, pero sobre todo que estamos ahí, para escucharles también. Y para que suelten todo lo que tengan. Un aspecto que me gustaría comentarles, saber qué opinan ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que también tiene experiencia en este aspecto, es... ¿Usted por qué cree que esta enfermedad es típica de mujeres? Sí, pero es psicosomática. Es el nido vacío, es el maltrato, es tantas cosas. Fíjese que hay mucha gente que dice que si se hace una historia clínica importante, intensa, uno encuentra siempre un cuadro de un síndrome postraumático. Sí, bueno, sí, pero a veces también es toda una vida que ha sido una sucesión de golpes que no saben ni cómo han llegado. Sí, claro. Y siempre es más o menos a la misma edad, pero últimamente cada vez es más joven. Cierto. Hay niños, ¿eh? Sí. Y empiezan a aparecer. Y algún hombre, pero muy poquito. Sí. Por ahora, poquitos. El tema de los hombres es muy interesante. Igual pasa con el síndrome de fatiga crónica. Los hombres no son capaces de decirlo. Aguantan el tipo. Sí. Porque piensan que eso es cosa de mujer. Efectivamente. Se le dan en lucha, con personas que van tanto al médico que al cuidado. Y muchos hombres están mal diagnosticados, prefieren ser diagnosticados de depresión y que les den a antes de... O de un tumor, cualquier cosa menos. Sí. Y por enfermedades que no se comprenden y que parecen de mujeres. Parece que pierden hombría, ¿no? Sí. Hay un subgrupo, que son los hombres, que están muy infradiagnosticados en este caso. Ustedes, por ejemplo, en la asociación de allí de Talagera, ¿cuántos hombres hay? Dos, dos, sobre algo así como cuatrocientas mujeres. Sobre cuatrocientas mujeres, dos. Dos, señor. En Talavera tantas. ¿Otoscientas mujeres? Usted sí, sí. Sí. Esa es otra. Usted se cree que hay tan pocos hombres que padezcan... No, y tampoco hay tantas mujeres. Tampoco pienso que haya tantas mujeres. Ah, ¿qué parte de ellas no? Pero como ya no saben dónde poner la bandera. No saben, claro, claro, claro. Un poco de fatiga, una menopausia dura... Porque algo coincide, y entonces... Sí, sí, sí. Y si se agrupan, se ayudan. Sí. Claro. Y entonces... Sí, pero no. Ni hay cuatrocientos ni hay dos. Exacto. Pero esa es la proporción que me pregunta, yo se la digo. Es la oficial, pero no. No es la real. Sí, todo el mundo que se dedica a esto lo entiende. Entiende que hay un infradiagnóstico en varones. Hay un tema que está cada vez siendo más preocupante, que es el tema de los... ¿Por qué encontramos gente con menos edad? Más jóvenes. Sí. Chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Chicas jóvenes. Como 30 pico. Eso es. Eso es. Nosotros tenemos experiencia. 50 y 50 ahí. Ahora se va a parar. Eso es. Antes era un problema de menopausia. Sí, ahora ya no. ¿No? Y entonces... Y luego, como esta enfermedad es capaz de solaparse, de tener sus tentáculos, ¿verdad? Entonces, el problema, por ejemplo, del tiroides. Oh, sí. Pero porque tienen todos tiroiditis de Hashimoto. Tienen la autoinmune. Sí. La candidiasis. La candidiasis también. La candidiasis también. La candidiasis también. Y también a veces celiaquía. Que sí, pero que no. Pero que sí. Actúa. ¿Todo lo que fueran celíacas? Mejora muchísimo. Sin duda. Pero nadie me ha dicho a mí que yo tenga. Bueno, no importa. Pero vamos. Sí, sí, no. Quitándoles el gluten. Ahora están haciendo ya estudios. De... Bueno, yo no puedo ir sola. Yo no puedo ir sola. En el hospital Porta Hierro, ¿verdad? Sí. Ya hay un médico que está empezando a hacer estudios. De quitar a la gente el gluten. Incluso les hacen test genéticos de celiaquía. Y se está viendo que... Simplemente le digo. Un poco de confianza. Prueba un poquito. Que te da cuenta. Igual que pruebe un poquito con la fruta. Moviéndola en su momento. Ponerla adelante. Ponerla detrás. Ponerla dulce. No mezclarla con las... Solo esa tontería y ya mejora. Y mejora muchísimo. Pero si yo no soy celia, que me van a hacer 45 pruebas. No se les hacen. Pero mejor. De todas maneras, la investigación esta del grupo de Porta Hierro es muy interesante. Porque ellos han logrado poner blanco sobre negro. Han publicado un estudio. Están en ello, sí. Sí. Nosotros, de todas maneras, esto hacía tres o cuatro años que... Llevamos ya tiempo quitando el gluten. Siempre. Gluten en los lácteos. Hombre, la verdad. Esa es una lucha. Que la vaca tiene un club de fans terrible. Bueno, es lógico. Es que es uno de los alimentos básicos. Es lógico. La educación. Claro. Y además es la pregunta de todo el mundo. ¿Y qué va a pasar de mis huesos? Así que sí. Pero yo no creo que... Claro, hay muchísimos alimentos con cáncer. Yo no creo que sea de todas maneras el gluten y la leche. Yo creo que es que están adulterados de alguna manera hoy día. Porque cuánto celíaco hay ahora y antes no existían. ¿O qué pasa? Lo que pasa es que en estos momentos... Qué casualidad que ahora hay tantas gente con intolerancias, con alergias. Yo creo que es el tipo de alimentación que está... Sí. Incluso toleramos mucho peor el trigo, por ejemplo, que otros cereales con gluten. Hay gente que el trigo no puede porque es un cereal que se cultiva muchísimo y está muy adulterado. Sin embargo, el centeno, o trigos más ancestrales, el camut, la espeta, lo toleran mejor. La quinoa también. Pero primero tienes que educar y explicar que es la quinoa. Porque es como qué y cómo. Es importantísimo comprender el porqué para empezar. Y luego el que aprendan... La pobre humilde polenta que la tienes en todas partes. Sí, qué sé eso. Debe ser del sudamericano extraño, ¿no? Tampoco, ni eso. No, no. Es cierto que la nutrición es un aspecto muy importante. Y claro, cambiar hábitos nutricionales es muy complicado. Una lucha cuerpo a cuerpo por un yogur y una... Despierta pasiones, ¿eh? La dieta despierta pasiones en clase. Usted sabe de todas maneras que los antropólogos de la alimentación dicen que una persona puede cambiar cualquier cosa. Puede cambiar incluso de religión y de pensamiento político si se cambia a otro país. Pero en cambio sigue manteniendo la comida que su madre le enseñó. Es dificilísimo. Es difícil de la madre. La infancia. Siempre. Siempre. No necesariamente. Pero sabe que los primeros sabores... Los primeros años son básicos. Los primeros sabores quedan impregnados en el cerebro. Y entonces es muy difícil cambiar de sabores. Esa es otra cosa. Sí. Nosotros el cambio de alimentación lo orientamos desde la perspectiva del paciente experto. O sea, les hacemos comprender por qué tienen que hacer el cambio. Aprender a cocinar los alimentos y que se sienten privilegiados por este cambio. O sea, que le den la vuelta y no como estoy haciendo una dieta restrictiva. Que no, 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 estoy aprendiendo a comer bien y oye, soy un privilegiado por estar aprendiendo esto. Y claro. Entonces, bueno. Es que eres también. Poco a poco van adaptándose. Es difícil, pero bueno. No falta de cariño. Y parece a mí que también hay mucho en esta gente, ¿no? No quererse, no aceptarse, de autoestima. Hay mucho problema psicológico ahí. Mucha autoexigencia, mucho trauma. Es cierto que el perfil psicológico es importante. Sí, sí, sí. Son personas que normalmente son muy preocupadas por los demás. A mí hubo una paciente que me lo dijo claramente, me acuerdo, me decía, mire, yo de pequeña, como era, ¿no? Yo de pequeña, si mi padre tardaba, yo salía a lo que era el balcón a esperarme. Y siempre pensaba que le había pasado a algún modo. Nunca que se había retrasado porque se había encontrado. Y era pequeña. Claro, esa forma de actuar. Un perfil negativo ya de... La persona que siempre está dispuesta a ayudar. La que pospone sus propios intereses por lo demás. Por sus hijos, por su marido, por su madre, por su padre. La que siempre se responsabiliza de todo. Y si no lo hace, se siente mal. Se personaliza. Es perfecto. Son muy perfecto. No estás mal. Aquí sí. Sí. Yo creo que hay más experiencias, la verdad. Sí, yo creo que hay un perfil psicológico ahí clarísimo, ¿eh? Más que alimenticia y todo lo demás, que está bien. Yo creo que lo demás es desconocente y es sanático por dentro. Es un psicólogo. Sí, pero viene de... Ahora mismo se están haciendo estudios muy importantes cerebrales y se descubren, se están descubriendo varias cosas. Primero, ya se sabe que hay toda una línea de trabajo sobre los neurotransmisores cerebrales. Es ya prácticamente conocido que esos pacientes tienen un problema con la serotonina. Sí, sí. Mucho problema químico también. Eso es. También un problema con otros neurotransmisores. Por ejemplo, suelen en muchos pacientes irles muy bien el GABA. En vez de darle benzodiazepinas, dar GABA. Sí. El GABA lo do yo, pero el médico de la Seguridad Social no lo da. Es que se da porquería. Da benzodiazepinas. Pero está como Dios manda, cállese. Y entonces yo no puedo seguir. Pero sí, el GABA sería muy majo si pudiera. Y ya se sabe que hay una serie de sustancias que están más elevadas. Por ejemplo, se llama una sustancia que se llama sustancia P, que es una sustancia que es un mediador de la respuesta del dolor. Es decir, es el fenómeno de dolor que a alguien le tocan normalmente y esto no duele. Pero a muchos pacientes fibromiálgicas, efectivamente, es que incluso rozarles es un dolor. ¿Tienen lumbrado? 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 Sí, sí, sí. ¿Tienen lumbrado? Sí, sí, sí. Es así. Y entonces este es un tema que se está estudiando profundamente. El tema de cómo influye el tema de los nodotransmisores, si hay alguna pequeña alteración cerebral. Se está trabajando mucho con nuevas técnicas, buscando alternativas. ¿Dónde lo están estudiando eso? ¿Aquí en España? En muchos tipos. Sí, sí. Y en distintos grupos. Sí. En España, por ejemplo, hay un centro que trabaja. Con magnetoencefalografía en la Universidad Cumblutense ha hecho trabajos de este tipo. Y hay otros grupos en España y, por supuesto, en el extranjero. Entonces, esa es una línea de trabajo fuerte. Otra línea de trabajo fuerte es la línea de la inmunología. Ya se sabe que estos pacientes tienen un problema en su respuesta de defensa. Posiblemente porque hay muchas conexiones en el triángulo hormonas, cerebro, inmunología. Esto que ya empieza todo el mundo a conocer como lo de la psiconeuro. La psiconeuro. La psiconeuro, sí. Hay muchas cosas que no se ven y están ahí. Sí, pero si hay muchos años que no existen. Sí, 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 sí. Bueno, entonces está trabajando mucho. Ahora, por ejemplo, hay grupos que trabajan. Nosotros esto también lo hacemos. En donde estudiamos el llamado espectro linfocitario del paciente. Es un análisis de sangre muy sencillo y se miden las subpoblaciones de linfocitos que tiene la persona. En vez de, oiga, ¿cómo tengo los linfocitos en total? No, mire, esto es una gran familia. Y entonces en esa gran familia hay... Desgrupos, ¿no? Eso es. Y entre ellos se ayudan y se relacionan. Conocer cómo están en los desequilibrios es muy importante. Por ejemplo, los pacientes con fatiga crónica son deficitarios en CD8, en el sistema linfocitario CD8. Y eso es importante saberlo. Porque a través de ciertas técnicas se puede conseguir modular el sistema linfocitario. Por ejemplo, con la microinmunoterapia. Claro. Que sí es homeopatía inmunológica. Homeopatía, sí. Como me gusta. Digo una cosa mientras... Dígame. Yo he tratado de usar la dieta del grupo sanguíneo, que la conocerás. Solo para conseguir que supieran su grupo sanguíneo, que todo el mundo dice, ¿RH? No, el grupo, no el RH. Se han montado unos pollos espantosos. ¿Y para qué quiere usted eso? ¿Y por qué? Van al hospital, preguntan en el dossier, figura, y en todo lo averiguan. ¿Y para qué lo quiere saber? Y dale y venga hasta que lo hemos conseguido. Entonces, siguen más o menos la dieta del grupo sanguíneo y también mejoran. Si a eso agregas el gluten, si a eso agregas las frutas, fantástico, eso mejora. Pero solamente averiguar el grupo sanguíneo, ya no hacer el desglose de los linfocitos. Pero bueno. No facilitan mucho, ¿no? De julio verde, el último, ¿no? Hay un tema que nosotros hemos visto, a ver qué experiencia tienen, que es el tema de las candidiasis, ¿no? Alguien dice que la cándida es el mejor amigo de la mujer, ¿no? Solemos ver muchas cándidasis. Pero mi algea va muy unido, ¿no? Se va muy unido, ¿no? O sea, el porcentaje, pero muy elevado. También dicen que está muy relacionado. Los virus también están muy relacionados con la proliferación de ovos. Claro. Nosotros medimos también muchos ciertos virus que vemos reactivados, como el Epstein-Barr. Ay, sí. Y como el citomegalovirus. Y también otros virus como el que en estos momentos están implicándose. Hay una lista, ¿verdad? Tenemos muchísimos. El VPH. El VPH. Entonces, eso es importante, hacer un estudio serológico y mirarlos. Porque muchos de los pacientes que tienen estos cuadros tienen un antecedente de un contacto y un antecedente, además, de una crisis vinculada al grupo virus. Los herpes virus son otro grupo muy interesante. No, cada cosa se ha ido, entra todo, ¿no? Y hay algo a partir de ahí ya. Entonces, son a veces complicados, porque ustedes saben que los virus cuando entran en nuestro cuerpo, la gran mayoría no se van. No, sí. Claro, quedan insertos, porque son intracelulares. Pero son intracelulares. Eso es, en el sistema del código genético y es nuestro sistema inmunitario el que los mantiene a raya. Si este cae, ellos serán. Pero este paciente experto no puede ir al médico, por lo menos en mi tierra, y decirle, hola, quisiera un análisis leucositario, pero como Dios manda. Y no, yo soy paciente experto. Por favor, me lo haces. No. Hay que cambiar un poco. Ya, yo entiendo, porque los protocolos de trabajo en los modelos de la medicina clásica y también en los modelos de la medicina burocratizada que lleva la seguridad social, pues tienen unas limitaciones. Todo esto es comprensible. Esto es comprensible. Usted no lo entiende, pero es comprensible. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo que no entiendo es que el médico no quiera decir, cuénteme de qué va a eso, porque me interesa. Eso pasa mucho. Eso es lo que me gustaría que hiciera. Eso pasa mucho. No se lo voy a hacer, porque no puedo, ¿sabes? Es que no creen que no puedo. Pero a ver, cuéntemelo, porque me gusta, porque a lo mejor podemos, qué sé yo, tener una iniciativa, tener ganas de aprender. Claro, tiene que tener una mentalidad. El experto tiene que ser él, ¿eh? Nosotros siempre decimos que la medicina integrativa es una medicina que fusiona, fusiona el conocimiento científico técnico occidental, que es fantástico, pero también no desdeña otras técnicas terapeutas que están ahí durante mucho tiempo y que tienen un elemento a estudiar muy interesante. Y las fusiona. Crean una sola medicina. Es otra idea. Claro. La que ayuda. La buena. La que te va bien. La buena. Y que esta medicina, uno debe acercarse a este tipo de cosas con dos elementos básicos. Uno es huir de las creencias absolutas, que eso también es un gran problema, y huir de los prejuicios absolutos, que también existen. Entonces, si uno no dice ni creencias, ni prejuicios, sino solamente vamos a analizarlo, vamos a preocuparnos. Efectivamente, esto que me están contando no lo desdeño, sino lo miro, me intereso y estudio. A lo mejor resulta que aprendo algo. Y esto es, yo creo que una línea de acción. No, la medicina integrativa creo que es una idea estupenda, pero yo creo que también el paciente, como él no tenga la creencia de que le va a hacer algo... Claro, esto es lo que se llama... Esto es de lo de la antigenética y todo eso... Esto es lo que se llama... Complicado. El papel importante que tiene las ganas de curarse, como un elemento mental de trabajo, las técnicas mente-cuervo. Ustedes en la asociación hacen técnicas médicas. Bueno, no sé si las llaman así, pero sí tenemos un psicólogo y tratan de ayudar para la depresión... Por ejemplo, hacen meditación. Sí. ¿Qué? Meditación y relajación. Yo no voy a esos días, pero sé que lo hacen. Y yo incluso les he ayudado a centrarse con música, mandalas, cositas... Lo que he podido, lo he hecho. Muy importante. El cerebro, la meditación es muy importante. Vamos, y en estos casos yo digo que no es imprescindible, ¿eh? Porque modificando el cerebro, ya saben los estudios que han hecho con Dalai Lama y con todos estos budistas, es que tienen modificado el cerebro completamente. Es que hay muchas cosas que necesitan. Realmente biológico, claro. Es una lástima como desde la medicina, digamos, tradicional, nos hemos alejado de la idea del poder que tiene la mente. Yo voy a eso. Eso, ya sabe que eso, la culpa la tuvo Descartes. Yo voy a eso, sí. El pobrecito dijo que... Pero no se puede defender. Claro, no se puede defender. Pero ¿por qué no empezó? Él en su momento dijo que era el racionalismo. Claro. Entonces fue extraordinario. El último grito. El último grito. El último grito. Y dijo, la cabeza es para la filosofía o para la religión. El resto es nuestro, ¿no? Y entonces, claro, se paró. Sí. Así le pasó. Que cuando murió le cortaron la cabeza. No lo sabía. Debió ser una cosa. Los hechos históricos son peculiar. Estudiarle, ¿ok? Entonces, esa idea de fragmentar el cuerpo en un elemento que es el cuerpo va por un lado y la mente no interviene. Y no digo el cerebro, ¿eh? Digo la mente, ¿eh? Es distinto. Y yo creo que hasta más incluso cambia la manera en que asimieron los alimentos. O sea, es que para mí es básico. Primeramente, que tú quieras sanarte, quieras creértelo y quieras pensar que te va a hacer bien y creer en ti y en ti y tal. Entonces, una vez que ya tienes eso, yo creo que luego además cuida la alimentación y es el complemento, pero creo que modifica completamente. Está muy relacionada la alimentación con la psicología, las emociones. Para mí es que es antes, porque yo conozco gente hipocondriaca que se toma un plato. Esto está mal, me va a sentar mal. Y me siento mal. Y mi mamá lo tomo y digo, no, ¿por qué te vas a sentar mal? Estupendo. A mí no me sienta mal. Y es que ya te lo estás tomando con una concepción que es errónea. Entonces, creo que incluso la alimentación, todo, las medicinas que te tomas, todo. Bueno, el fetoplastivo está ahí y el nocebo también. Lo que te puedas tomar, que te puedan cuidar los profesionales, pero además tú tienes que tenerlo claro. Si tú le quieres sanar, tú no te sanas. Hay gente que quiere estar enferma, ¿eh? En esta asociación hay gente que no se quiere sanar, ¿eh? No lo van a reconocer, pero hay gente que está enganchada a una enfermedad porque es una manera llamada. Es un rato plano de curarse. Claro, claro. No, no, sí, 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 sí. Es que hay mucha gente que quiere estar de víctima y de que le mimen y que le cuiden en casa y que le pregunten cómo estás. Que se sacan créditos de eso. No es consciente, claro, que le pregunten que no por Dios, quiere sanarme. Sí, y eso ha creado también un aspecto que nosotros lo vivimos, aunque practicamos medicina privada, lo vivimos con mucha fuerza. Y es muchas veces desde el punto de vista laboral y social, incluso familiar, cómo estos pacientes no son considerados pacientes, no son reconocidos. Menos mal que la Organización Mundial de la Salud ya definió la enfermedad en 1992 y la clasificó como enfermedad porque todavía hay mucha gente, hay muchos médicos que dicen que no creen en la fibromialgia como si las enfermedades hubiera que querer. No, y los jueces no te reconocen una capacidad porque la manera de detectar la enfermedad es muy complicado. Claro, no hay un parámetro bioquímico que pueda decir, oiga, es que usted tiene diabetes o usted es hipertenso porque le podemos medir o le hacemos una resonancia magnética y desde luego usted tiene un tumor aquí. Aquí no, aquí las pruebas… Se ven, pero me hacía, tienen los puntos, pero eso es muy suficientemente. Pero no es punto en los objetivos. Sí, 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 sí. Tienes 15, 22, lo que quieras. A nivel de jueces es muy complicado. Si tienes un poquito de rama o de llacuela, ya no, 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 no. Y entonces normalmente crea eso una situación de… De indefensión también para ellos. Porque el paciente que padece es un paciente que muchas veces está incapacitado para realizar su trabajo, son gente que quiere trabajar. Queda sin trabajo, no le reconoce, no hay, efectivamente. Eso sufre mucho mi gente, sufre mucho por esos tribunales benditos que los humillan, los destrozan y después vuelven con el resultado negativo. Y no me han reconocido la incapacidad y no me han dado la pensión y encima la tengo de trabajo. Y encima me duele. No puedo trabajar. En estos momentos en donde se habla tanto de que hay que considerar los derechos humanos de tanta gente, ¿no? Yo creo que las asociaciones de pacientes, por ejemplo, de fibromialgia deberían estructurarse y trabajar en esa línea porque están totalmente marginados. No hay un abogado para ayudar en esos casos, lo tenemos. Pero muchas de las psicologías también van por ahí, ¿eh? Porque… Las invalidez y las ansiedades… Eso vuelve la economía, eso no se toca. Efectivamente, estamos en tiempo de crisis. Yo no creer porque en total eso no me cuesta, pero la invalidez ya empieza a ser más serio. No, esa parte no te la haces. Yo humillo, pero no te la haces. Un camino que les sugiero es que por lo menos traten de hacer un reconocimiento por parte del juez sin necesariamente tener una vinculación monetaria. Los jueces muchas veces se cuestionan estas cosas porque detrás de esto siempre hay un dinero. Pero si se consigue, si se busca únicamente un reconocimiento de una realidad por parte del ámbito jurídico, sin necesidad de recurrir, sería un primer paso para seguir caminando. Ya ha ocurrido en otros procesos vinculados a intoxicaciones medioambientales y de otro tipo. Pero es cierto que estos pacientes, como bien usted dice, sufren una auténtica marginalidad y son humillados. Son humillados, vuelven destrozados por todo lo que los han hecho sentir mal, pero para nada. Para mostrar que, ve, usted no está... Es lo que le faltaba encima de lo que está pasando. Sí, encima de lo que le faltaba. Y no le reconoce a nada. Si luego le dicen que son depresivos, que la depresión es una consecuencia de que se sienten marginados. Están viniendo a la asociación los que tienen reacción química múltiple. Sí, también. Hay elementos interesantes comunes. Por ejemplo, una línea de investigación que no creo que se trabaja adecuadamente, nosotros lo estamos haciendo, es la medición de tóxicos. Se habla de los virus, se ha hablado de los temas psicológicos, se ha hablado de los problemas inmunitarios, pero en cambio hay muy pocos grupos en el mundo que trabajan la idea de estos pacientes estarán intoxicados químicamente. Porque se llega a decir que los pacientes fibromiálgicos son el canario de la mina. Es decir, son gente que está avanzando, se adelanta los acontecimientos en un mundo tóxico, en un mundo químicamente tóxico. Es una llamada de atención. Efectivamente, son mucho más sensibles que el resto, pero que si seguimos aumentando, tarde o temprano, todos padeceremos de alguna manera el cuadro. Y entonces por eso se habla de los canarios en la mina. Nos están diciendo a todos que algo está pasando. Y la línea de investigación de relacionar químicos, toxicidad, con alteraciones de este tipo, es una línea que hay que trabajar más intensamente, investigar más intensamente. Lo que yo decía antes, en la alimentación, con todas las alergias, las filiaquías, es que es exponencial. Metales pesados, los alimentos, los pescados hoy en día, por ejemplo. Los pescados, los pescados, los pescados, los pescados, los pescados, los pescados. Muchísima intoxicación por metales pesados. La verdad que sí. Bien. ¿Qué creen que debería hacer la medicina? Y ya con esto creo que ya podemos terminar, porque podemos estar hablando un montón, ¿verdad? ¿Qué creen que debería hacer la medicina con estos pacientes? Ustedes, además que tienen experiencia con muchos pacientes, ¿qué piden los pacientes? ¿Qué piden las personas? Yo no tengo tanta experiencia. Yo que he dicho era un amigo. Lo piden los pacientes, por favor, mejora su calidad de vida. Están desesperados. Están desesperados. De dolor, de incomprensión. Van al médico para nada. Ya saben que van para nada. Sí, es una situación bastante desesperante. Esto es comprensible. Bueno, esperemos que vayamos avanzando en las líneas y que las conexiones entre los pacientes y la medicina sean más allá que la de la mera prescripción y de la mera dependencia. Yo creo que los médicos están, algunos ya un poquito más abiertos. De todo el tema de las enfermeras. El mundo de las enfermeras yo creo que está abriendo mucho los ojos. Están muy directos con el paciente y yo tengo una amiga enfermera por la que no he enterado de este centro y tal, que viene el sábado una jornada de fitoterapia, que van a hacer también aquí, que es día completo y tal, que es experta. Y yo veo que todas están haciendo cursos de reiki, cursos de florence, va, cursos de todo, de todos los hospitales. Están muy metidas en eso. Los médicos todavía no todos, pero ellas yo las veo muy avanzadas. Entonces mejor van a mover algo, quién sabe, en este mundo, porque están muy cerca del paciente y están muy activas. Es verdad. Pues nada, si quieren comentar algo, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Gracias.